La noche a mi me dijo que llegue el amanecer y en el cielo se anuncia la salida del astro rey, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Con nosotros está John Henry. Bueno, ¿cómo presentarlo? Porque usted se ofende si hablamos de uno de los asesinos con más muertes. Lugarteniente de Pablo Escobar. Pero lugar teniente cualquiera. Bueno, uno de los principales era Chofel, hombre de confianza. Estamos hablando de uno de los más grandes sicarios del mundo. Junto con Negro Pavón, con Pinina, con Popeye. Popeye está preso, ¿verdad? Popeye está preso. Sí, pero ya sale en unos meses. Sale en unos meses. Este hombre, John Henry, era de los cinco, yo no quiero decirle sicarios porque era el entorno de Pablo, era su mano derecha, su confianza. De los cinco hombres que lo acompañaron hasta el final a Pablo. Estamos hablando de una persona que empezó con Pablo Escobar a los nueve años de edad. Y es una oportunidad histórica, para bien o para mal, usted lo toma como usted quiera, poder conversar directamente. Ahora es pastor. Hoy transformado al cristianismo. Es un predicador. Pero ¿cuándo, a qué edad mataste la primera persona? Bueno, mira, mi historia empieza desde los seis años cuando Pablo no era un narcotraficante. En ese tiempo, el histórico cartel de Medellín se fundamenta por familias muy poderosas, el cual Pablo no era parte de la historia, como los Henao, los Bustamante, los Ochoa y el primo de Pablo, que era el negro. Ahí empecé a los seis años, como todo niño en Colombia empieza, haciendo mandados, comprando marihuana, ganándome el dinero para llevar comida a mi casa y a mi barrio. Y el resto es parte de mi historia. Ser un ícono vivo en la historia de Pablo es lo que el mundo ha narrado de John Henry, el chino Millán. Porque en la década de los 80, en el año 1988, no solamente fui un sicario de Pablo, llegué a dirigir la organización más tenaz de Pablo. Ok, pero te inicia en este mundo de las drogas, el narcotráfico a los seis años. ¿Cuándo matas a la primera persona? 12 años de edad, mi bautizo. ¿Quién era? Bueno, fue un hombre que era más poderoso que Pablo y fue mi primer homicidio en un estadio público. ¿Y cómo tú lo mataste? Bueno, un disparo a quemarropa, hermano, porque no era un experto, no era un hombre conocido, quizá no era un experto en el mundo del sicariato. Lo hice simplemente por crear complacencia y ganar mi honor ante el patrón. ¿Y en total cuántos asesinatos? Hay personas que dicen, mira, lo que pasa es que cuando hablamos de asesinato, en Colombia no podemos atribuirle al chino Millán 800, 900 mil asesinatos, porque somos un sistema que, por cierto, es lo que valida el poderoso cartel de Medellín. Hay estadísticas que dicen 800, 3000, hay gente que dice que fueron 50 mil homicidios en la década de Pablo. No, pero tú en cuánto lo dejas, los que están bajo tus responsabilidades. La justicia le atribuyó a él 246. Sí, 246, según la justicia. ¿Y el chino cuántos considera? ¿Cuántos tú crees que mataste tú? Pues la verdad es que no sé, hermano, la verdad, porque en este mundo, cuando tú estás involucrado y penetrizado en esta sociedad, pues tú no cuentas las víctimas. ¿Y cómo tú te sentías? ¿Cuándo tú perdiste, digamos, ese respeto, esa consideración por la vida? Mira, yo soy fruto del dolor. Vengo de un hogar paupérrimamente pobre. Vengo de una sociedad donde mi madre y mi padre me marcaron con dolor porque fui un niño rechazado. Mi madre me intenta matar ocho veces antes de nacer. Vengo de un hogar donde mi barrio, los niños de siete años, ocho años, vendían su cuerpo al peluquero por llevar comida. En el dolor, hermano, engendro mi vida. Atención, familia dominicana. Fue una verdad muy brava. Que narrarla no es tan chistoso, hermano. Porque fue una historia que detrás de una 765, una R15, una minibus, una colcaballo, una de mi hueso, hay un fundamento de dolor que nos motivó a llevar ese mundo. ¿Qué fue lo peor que tuviste que hacer, que tuviste que vivir durante ese tiempo? Lo peor, ver a nuestros niños vender su cuerpo por comida. Lo peor, ver a mi mejor amigo llegar con sus calzoncillos embarrados de sangre porque tenía que darle de comer a sus siete hermanos. Mierda. Eso es lo peor. Chino, ¿cuándo conoces a Pablo Escobar? Desde los seis años cuando no era un narcotraficante y andaba en una alambreta. ¿Qué es una alambreta? Una moto europea, fea, con el foco fundido. Una bola grande, de esas largas. Exacto. En esa fue que hizo su primer torcido, su primer quilotaje en Ecuador. Un torcido es un muerto. Un torcido puede ser un muerto, un torcido puede ser el movimiento de cocaína. Ok, una vuelta. Un kilo, exacto. En el asalto al Palacio de Justicia, que después los jueces se huían sin rostro, los famosos abuelos sin rostro. ¿Cuál era tu papel? Bueno, en ese tiempo, el asalto al Palacio de Justicia lo hizo el M-19, pero dentro del sistema, pues verdaderamente nosotros operamos la parte externa, que fue el hostigamiento a los candidatos presidenciales. Estaban coalegados. Permítame. En un tiempo, sí. John Henry, permíteme un paréntesis ahí. El M-19 va donde Pablo y le dice que tiene como propósito un asalto al Palacio de Justicia. Ahí operaba la Suprema Corte. Exacto. Pablo le pone como condición que lo va a financiar. Totalmente. Si permite que el equipo de él, donde estaba John Henry, participara y se cerciorara de que iban a matar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sí. ¿Cuántos jueces murieron ahí? ¿Catorce? ¿Cómo catorce? Catorce, con un tiro en la nuca. El M-19 quema el Palacio de Justicia y ellos, por encargo de Pablo, matan a los jueces porque iban a modificar la constitución para permitir la extradición de Pablo a Estados Unidos. Tú estuviste participando directamente en este asesinato de los jueces. Mira, relativamente mis casos en Colombia fueron como menor. Yo estuve involucrado en todo el proceso de poder y de sicariate de Pablo y eso lo dice la historia. No te lo cuento yo, o sea, se lo dice la historia. Porque fui uno de los líderes y el fundador del Parche Más Bravo de Pablo. ¿Cuál era el Parche Más Bravo? Los Tesos. Los Tesos. Claro. El secuestro de Pastrana cuando era candidato a síndico. Exacto. ¿Tú participaste ahí con Popeye y el Negro? Claro, nosotros, bueno, nosotros éramos parte organizacional del sicariato y toda la estructura de seguridad de Pablo. ¿Y lo del candidato presidencial Luis Carlos Galán? Galán, correcto. ¿Cómo fue que esa muerte? ¿Cómo se produjo eso? Mira que esa muerte fue un diálogo precisamente porque Galán públicamente determinó la ley de extradición y Pablo era un man que defendía totalmente su soberanía ante la ley de extradición y la muerte de él fue un concordato porque Pablo en ese tiempo estaba apenas incursionando en la parte política, pero los acuerdos no se cumplieron y el patrón, o Pablo Escobar, era un man de códigos. ¿Qué significa eso? Un man de código es una persona que la palabra es la ley. Esa es la vieja escuela del narcotráfico en Colombia. Lo que se dice, se cumple, hermano. ¿Por qué? ¿Cómo decide el narcotráfico la muerte de una persona? ¿Por qué se sentencia a muerte de una persona? Por torcido. Comúnmente, si Bobes elargó del cartel de Medellín, gran parte de las muertes, especialmente en funcionarios públicos, es porque se tuercen, porque no cumplen su palabra. Si algo odiaba a Pablo Emilio Escobar Gaviria, era la gente que no cumpliera la palabra. Entonces, estos eran funcionarios que le tomaban dinero y después no respondían. Un caso atípico. Solamente se conoce cuando tú estás en la Grandes Ligas y eres parte de la historia. El general Noriega. El general Noriega, un día a Pablo le da dos millones de dólares. Y el general Noriega, hermano, se tuerce. Nosotros fuimos al palacio, nos le metimos al palacio y le dijimos, general, si usted no pone el billete en Colombia, Panamá, se encharca en sangre. A él mismo, en su cara. En 20 minutos el billete está metido. Siendo el presidente. Siendo el general Noriega, el hombre hierro. ¿Y cómo lograron ustedes penetrar al palacio para hacerle llegar este mensaje a Noriega? Bueno, como decimos nosotros, la gente en el calor, hermano. Lo que pasa es que los primeros pelados de Pablo, éramos pelados con los pantalones bien puestos. Una pregunta, Julio. Llamen a sus vecinos que pongan Sol 106.5. Sí, esto es histórico. Una pregunta, yo, Jerry. Hay dos temas que a mí siempre me gustó preguntarle a una persona que estuviera cerca de Pablo. No, pero escúchame. Brevísimo. No, 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 pero escúchame. Espérate. Tú eres incapaz. No lo vas a tener que volver. No, no, no. Pero tú eres incapaz de matar una mosca ahora, ¿no? Mira, hoy en día yo soy un hombre transformado. Públicamente soy un hombre cambiado. No te vayas por ahí. Oye, el papel de él con Pablo en la finca. Pero para... La seguridad. No me la pregunte eso ahora. Espérate. Pero no me lo pase allá. No me le transforme la vida. Dice Popeye, dice Popeye, John Henry, que Pablo Escobar tenía una alianza con los Castro. En sangre de la gente yo muerto. Que se llamaba, sí, que se llamaba la ruta del cocodrilo. Totalmente. Y dice Popeye... Oye, pero está bien informado. Claro, claro. Y dice Popeye que ustedes tenían una alianza con los sandinistas en Nicaragua. Totalmente. Con los sandinistas y que un piloto gringo lo chivateó y ustedes lo mataron en una base de Texas. Tenía... Había realmente esos enlaces con los sandinistas revolucionarios en Nicaragua y con los cubanos en La Habana. Claro, mira. Esto es fuerte decirlo, pero hay que decirlo. Uno de los puentes más bravos de traqueteo en el mundo ha sido Cuba. Ay, Dios mío. O sea, y eso es una verdad. Atención la embajada cubana en Santo Domingo. Sin duda. O puente. Sí, hermano. O sea, lo que pasa es que es un comunismo vergonzoso. Es un comunismo con doble moral. Y ellos hablan mucho de los gringos. Oye, pero Cuba toda la vida fue una estación del traqueteo en el mundo y lo ha sido. Un puente. Sí, un puente. De la droga para Miami. Así de fácil. Y República Dominicana es parte del triángulo. Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, la primera estación, Panamá. Esas eran las rutas de la finca Nápoles en la historia cuando Pablo se hizo grande. En el caso de Cuba, con el fusilamiento del general Ochoa, ¿no desapareció ese traqueteo, como ustedes le llaman? Mira, hoy en día yo ya no estoy tan metido tanto en la política, hermano, porque la política está llena de gente torcida. La verdad que no me importa la política, pero relativamente, o sea, no podrá haber poder en un cartel en el mundo si no hay la corrupción dentro de un participante en la sociedad política. El aval del poder del traqueteo lo tiene que dar un tipo de vestido de poder. Por eso Pablo fue poderoso. Porque todo el mundo habla de la figura de Pablo, ¿verdad? Pero nadie habla de los torcidos, hermano, que con corbata tomaban decisiones como Pablo. Tú miras a Pablo Escobar, porque se te nota en lo que dices. Es que, hermano, nosotros somos pueblo. Yo soy... Hablar del chino Millán en Colombia, hablar del chino Millán en su visión y en su visión, somos pelados de pueblo. Somos manes que fuimos guerreros de la vida. O sea, mis espaldas no tienen cicatrices para contar lo que nosotros en la vida hemos vivido. Entonces, yo pienso que una de las cosas que ayudaría a nuestra América Latina es hablar la verdad. Tú viste el cartel de los sapos, ¿lo viste? Claro, y pues grandes parceros de ahí son mis hijos espirituales. El cartel de los sapos es una versión más suave de lo que fue el cartel de Medellín, el cartel del norte del Valle. Claro, mira, cuando ustedes quieran, y en el momento que quieran, les podemos conseguir una entrevista con Popeye. Popeye, sí. Es parte de nuestro proyecto. Le podemos conseguir una entrevista con los patrones de verdad, como Juan C. López, el caso de narcotráfico más grande en la historia de la humanidad. Pues explícalo brevemente ese de López. O sea, López es el patrón de la Reina del Pacífico y los Beltrán Leiva. O sea, entonces, hoy en día ellos son parte de mi fundación porque cuando yo me convierto, ellos llegan por mi vida a la transformación de sus vidas. ¿Y cómo es posible con tantas muertes? O sea, hablabas 200, 400, 800. Hay unas muertes de las cuales te responsabilizas directamente, otras corresponsables o que eran del cartel, pero están esas muertes ahí. Sí, entonces, ¿cómo es posible? No asumiste ninguna responsabilidad, la justicia no te persiguió, ¿cómo estás libre ahora? Eso aparte del perdón de Dios. O sea, hablando de justicia humana. Es muy práctico. Nosotros somos parte de una redactación social que se llama Amnistía. Yo soy parte de la primera sociedad que migra a una redactación social. Y eso es bajo la validación del gobierno soberano de Colombia y del Ministerio de Justicia. ¿En qué presidente? Pastrana. En el tiempo de Pastrana. Sí, claro. Entonces, aparte de eso, acuérdate de algo. Nuestra América Latina completa, no solamente Colombia, es vulnerable en la acusación al menor. El 85% de mis delitos fueron como menor de edad. Y el menor no tiene castigación. O sea, el delito del menor en homicidio... ¿Alguna vez perdonaste a alguien? ¿Alguna vez perdonaste a alguien? ¿Qué información que tienes no temes ser víctima del sicariato? Mira, lo mismo que yo digo aquí, lo digo en mi país. De la misma manera como yo estoy aquí en República Dominicana, que considero como mi segunda tierra, lo hago en mi país. ¿Con qué seguridad andas? Con ninguna seguridad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tiene seguridad. Pero te pregunta. Tú vas a decir que andas solo para que te maten ahí abajo. Tú eres los colombianos que hay aquí. Exacto. Tú crees que con tantas muertes encima, te toca la gloria. O tú, a pesar de tu arrepentimiento, que eres un hombre de fe, te ves camino directo hacia el infierno. Mira, yo cambio verdaderamente porque aquí hay una verdad inviolable. No importa cuánto poder vos tendrás en la vida, el poder no satisface internamente a nadie. Y yo era un tipo poderoso y con mucho poder, pero mi vida era una miseria, mano. Mi vida era una vida marcada por mucho dolor, por mucha tristeza. Y ante esa realidad, la única mitigación fue haber conocido a Jesús en mi vida hasta el día de hoy. Donde hoy en día a ese patrón, parcero, le sirvo por 24 años, voy a cumplir el Medellín. Señores, estamos hablando con John Henry, el chino Millán, una de las manos derechas de Pablo Escobar. El país está paralizado escuchando esta entrevista. Lo más cerca que tuviste de la muerte en tus años con Pablo Escobar. Y si alguna vez perdonaste a alguno que debías matar por encargo de él. Bueno, lo más cerca fue mi captura por la operación exterminio. ¿Qué es eso? La operación exterminio es el grupo de búsqueda que captura a Pablo cuatro años después. Ese grupo me captura, me empiezan a torturar, toques eléctricos en las partes nobles, soda cáustica en la nariz. Y yo sabía que iba a morir. Mi barrio esperaba mi féretro y mi cabeza en un costal de café. Pero ese fue el día donde yo clamé a Dios, sabiendo que iba a morir. Hice un pacto de pantalones con Dios. Si vos respondes a mi vida, con mi vida yo te pago. Hincé mi cabeza, brother. Y Dios usó al enemigo más grande. Yo le había hecho siete atentados. Porque se le había matado su hijo hacía un mes en un lugar donde ese hombre vio morir su hijo en un accidente. Y ese hombre, antes de llegar a verme cara a cara, su mujer le dijo, si lo matas, matas doblemente a tu hijo. Me sacó, me llevó con sus escoltas, me rafalló, me impactó mi pie, que me lo destruyó, pero me regaló la vida. ¿Cómo se llama él? El comandante de las 3 M's. ¿De las 3 M's? ¿Del comando de búsqueda? Sí, del grupo de búsqueda, el hombre más poderoso en Colombia.